Hola, muy buenas a todos, soy Tormento y esto es TodiMasNet y esta es la segunda parte del vídeo en la cual os explico por qué no debéis de meter Game Pass Core si tenéis aún Game Pass Ultimate habilitado. El motivo principal de esto es que la conversión que hace no es la misma. Esto ya lo he probado, lo he comentado con Microsoft porque también me pasó algo con esto y también lo pregunté. Y quiero que todo el mundo esté informado y todo el mundo sepa por qué no hay que hacerlo. Yo pensé que simplemente como la conversión era 3 a 2 simplemente podía ir metiendo el Game Pass Core detrás del Game Pass Ultimate sin que se acabara la suscripción. Y esto es un grave error y os voy a decir por qué. La conversión no es la misma que cuando la hacemos de la otra manera, cuando metemos Game Pass Core y Game Pass Ultimate después. Posiblemente porque a ellos lo que les interesa es que la gente de Core se pase a Ultimate pero no les interesa que se siga recargando, por decirlo de alguna manera, el Ultimate con el Core. Entonces, cuando lo hacemos aproximadamente de un mes, apenas hay conversión, se quedan unos 20 días el mes, más o menos, que es de 30 días te dejan 20. Más o menos es lo que toca. Pero en cuanto pasamos a los 3 meses, si metemos un código de 3 meses de Game Pass Core cuando el Ultimate aún está habilitado, en vez de darnos los 60 días que nos toca nos van a dar 50, ya nos están dando 10 días menos. Si vamos al de 6 meses, como es lo que me ha pasado a mí, en vez de darnos los 120 días que toca nos dan 80 y ya te dan prácticamente un mes menos. Y si ya nos vamos al año, en vez de darnos los 8 meses de Game Pass Ultimate, nos dan 4 meses de Game Pass Ultimate, prácticamente la mitad. Por eso, nunca tenéis que poner Game Pass Core, bueno, a menos que sea un mes suelto, entonces en este caso no hay problema, pero si son 3 meses, 6, 12, 24, nunca debéis de ponerlos cuando el Game Pass Ultimate esté habilitado. Mi consejo, esperad a que el Game Pass Ultimate se pase, luego metéis el Core y luego volvéis a meter otro Ultimate detrás. Si no, podéis perder mucho tiempo. Pensad que los 12 meses, como ya he dicho, se quedarían en 4 de Ultimate si lo hacéis así. Mientras que de la otra manera tendríais 8 meses de Ultimate y luego obviamente el de Ultimate adicional que meteréis para convertir el Core en Ultimate. Así que nada, simplemente quería dejar esto que todo el mundo le quedara claro para que a nadie le pase. Que nadie piense, bueno, pues como uso de Ultimate le meto un poco más de Core y lo voy manteniendo. No, no funciona así. La conversión no es la misma. Hay dos casos, el primero cuando pones primero el Core, lo quiero dejar bien claro, y luego el Ultimate y luego cuando tienes Ultimate y luego añades el Core. La conversión no es la misma, tenerlo en cuenta porque es perder dinero y perder tiempo de Game Pass Ultimate que podríais tener de otra manera. Así que, consejo, como ya he dicho, esperad a que se acabe el Ultimate, metéis el Core y luego volvéis a meter otro Ultimate y lo pasáis todo. Así que lo mejor es que lo intentéis hacer en tramos de 12 meses o 24. Aproximadamente, como ya dije en el vídeo anterior, 12 meses de Game Pass Core son unos 40€ más o menos. Y luego, pues unos 6, 7, 8€, depende de cuando lo compréis, tenéis el Game Pass Ultimate. Así que nada, esto ha sido todo en Toymasnet. Espero que os haya gustado el vídeo, espero que esta lenta os sirva y hasta otra.